Vieron la gente de la Organización del Mundial por los festivales, por los conciertos que estamos haciendo aquí en Paraguay, al exterior. Entonces ahí recibimos la primera invitación del elenco de la Organización del Mundial del ARPA aquí en nuestra casa para poder ir, llevar el mensaje musical de las Perlas del Sur, dicen ellos. ¿Cómo viene? Porque sabiendo que muchísima gente quiere venir a Encarnación y por eso cayó en la Escuela Arpa Purori de la Ciudad de Encarnación que pertenece a la municipalidad y con el apoyo del intendente y entonces vamos a llevar representación de Encarnación con los jóvenes. Nos vamos a ir con 23 arpistas y más un guitarrista y un bajo. ¿Cuándo sería esto, profe? Ese sería el 14 de septiembre, un sábado, el sábado, 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 sí, porque es la noche de gala, mira, la noche de gala del concierto de ARPA Mundial. Bueno, ¿y cómo se están preparando ustedes? ¿Cuáles serían las canciones ya que van a estar preparando? ¿Cuáles son las modalidades de participación de este Mundial? Nosotros llevamos nuestra canción, nuestra polca paraguaya, nuestro... Estamos preparando cinco temas musicales. Entre eso está el gallito cantor, un tema muy difícil y está un tema que es mío, se va a escuchar en el concierto mundial del ARPA, un tema que pidieron en Asunción por ese tema porque escucharon ellos en un concierto y pidieron por ese tema. Y va a sonar el Tren Lechero, Carreta U y Pájaro Campana, estamos preparando. Todo eso se va a salir tres temas seguramente y vamos a tener nuestra característica musical de Don Lorenzo Leguizamón, ARPA PURORU y el coro de Itapuapote. Bueno, y esta canción es de su autoría, profe, ¿cómo se llama? Ese se llama, voy a contar cortito la historia de este tema musical, ese nació en homenaje allá en el pueblo donde yo nací, donde yo me formé así nomás, he recibido el bautismo, la confirmación, toda la iglesia, y en homenaje a esa capilla donde está la Virgen de Fátima y en homenaje a ese santuario, yo compuse el tema musical titulado Virgen de Fátima. Y vamos a escuchar por lo menos un pedacito de esa canción. Bueno, vamos a tratar porque es un poco y muchos me dicen, ¿cómo, profe, vos no puedes alcanzar a tus temas? No, me dicen por los jóvenes, sí, ahí comienza así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!